Dijiste que no hablaras, que así sería mejor Pediste que escucharas, solo tu explicación Dijiste que lo nuestro, ya no era aquel amor Era solo tu vida, que la pasión que había El tiempo la gastó Por una lágrima en la garganta, te pido así Mis ilusiones en el sueño, pensé en ti Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor Sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Luego vino el silencio, no supe que decir Te vi tan decidida, que no pude insistir Ponte todas mis fuerzas, trate de no llorar Dijiste que comprendía, sabiendo que vendía Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta, te pido así Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, te pido así Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Por una lágrima en la garganta, te pido así Mis ilusiones se destruyeron, pensé en morir Con una lágrima en la garganta, te pido así Con una lágrima en la garganta, te pido así Y sin saber como pude hacerlo, te dije adiós Con una lágrima en la garganta